El objetivo de esta charla es hablar de competencia desleal y de su impacto para las empresas. Entonces, le decimos nuevo régimen porque si bien es un DNU del 2019, es bastante reciente y bastante poco utilizado hasta ahora. Reemplaza la vieja ley 22.802, con la que los más grandes estudiamos todos. Es un DNU que tiene vigencia a partir del 30 de abril del 2019. ¿Por qué es un DNU? No lo sabemos. No era necesario. Podía haber sido una ley como otras que se dictaron en ese periodo. Nada justificaba un decreto de necesidad y urgencia. Hay una resolución, que es la 248, que viene a reglamentar el DNU, que en realidad lo que hace es aclarar algunas cuestiones del DNU que quedaron un poco desprolijas. Esta nueva normativa es de orden público, con lo cual las partes no pueden dejarla de lado. Y lo que vamos a tratar de ver son los cambios más importantes que trae respecto de las causales de competencia desleal, qué se dice sobre el régimen publicitario, la aparición de la publicidad comparativa finalmente en la normativa, el régimen sancionatorio, y las acciones judiciales, que es también una novedad importante que todos los abogados deberían conocer. El decreto de competencia desleal tiene una redacción un poco alambicada. Habla sobre el ámbito de aplicación objetivo, dice que se aplica para los actos en el mercado, que tengan fines competitivos, que se produzcan antes, durante o después del contrato. Es decir, sin importar si se celebra o no. Con lo cual, la tentativa, la intención, también vale. Hay también un ámbito de aplicación subjetivo en el decreto, es decir, que se le aplica a todas las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Y se refiere a todos los actos que hayan sido realizados en Argentina o fuera del territorio nacional, pero que puedan producir efectos en el territorio nacional. Con lo cual, el decreto tiene un aspecto extraterritorial que no hay que perder de vista. Y habla sobre la primacía de la realidad aplicada a las situaciones, a las relaciones, y a los efectos que pueda producir el acto desleal. Hay una regla general, que está en el artículo 9, que dice que un acto de competencia desleal es cualquier acción u omisión que resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. No clarifica mucho que se entiende, pero lo que entendemos los que trabajamos en esto es que se refiere, la posición competitiva es la posición que una persona física o una persona jurídica tiene en un determinado mercado, ya sea como cliente, como comprador, como proveedor, etc. Y acciones u omisiones que afecten el funcionamiento de todo el proceso competitivo en el mercado, también pueden ser sancionados. Es decir, el daño puede ser efectivo o puede ser potencial. No hace falta que el daño se haya efectivamente realizado. Como este artículo era muy amplio, generó mucho ruido entre las empresas. Entonces, en la reglamentación se aclaró específicamente que la renegociación, modificación de términos o condiciones en un contrato, el ejercicio de la revocación o cualquier otro medio de extinción de un contrato y el ejercicio regular de un derecho no son actos de competencia desleal. Es decir, terminar un contrato, modificar un contrato, no se puede considerar nunca un acto de competencia desleal, mientras sea hecho de acuerdo a lo que establecía el contrato y dentro de los límites de la ley. Esta es una aclaración que fue muy solicitada por las empresas porque consideraban que la afectación de la posición competitiva era un término muy amplio que daba lugar a cualquier tipo de posible explicación. El artículo 10 trae un montón de supuestos, trae 13 supuestos de actos específicos que pueden ser considerados de competencia desleal. Sin embargo, no nos vamos a dedicar a cada uno. Lo que yo les quiero resaltar es que algunos de estos actos son muy similares a conductas que también están sancionadas por otros regímenes. Por ejemplo, el de defensa de la competencia. Así, el abuso de una situación de dependencia económica se parece muchísimo al abuso de posición dominante que sanciona la ley de defensa de la competencia 27442. Y la venta por debajo del costo se parece notablemente a precios predatorios, que es venta por debajo del costo, en la ley de defensa de la competencia. Entonces acá, lo interesante o lo importante es entender que el decreto de lealtad comercial es residual respecto de la ley de defensa de la competencia. Se trata de dos regímenes que si bien no son exactamente iguales ni se ocupan de lo mismo, tienen muchos puntos en contacto. Entonces, lo que dice el decreto de lealtad comercial es que si uno hace una denuncia por defensa de la competencia, prima la denuncia en defensa de la competencia. ¿Por qué? Porque defensa de la competencia tiene requisitos mucho más estrictos que lealtad comercial y sanciones mucho más severas. Así, los requisitos para las mismas conductas son diferentes. En defensa de la competencia, para que haya un abuso de posición dominante o un precio predatorio, es decir, por debajo del costo, tienen que darse dos condiciones. Tiene que haber posición dominante por parte de la empresa que realiza la conducta y además tiene que producirse un perjuicio al interés económico general, entendido como el interés de los consumidores finales. Es decir, lo que pretende defensa de la competencia es evitar que los consumidores paguen de más por un bien o servicio porque no hay competencia en el mercado. Lealtad comercial o competencia desleal, que es exactamente lo mismo, no tiene esos requisitos. Es decir, uno no necesita ni probar que el infractor tiene posición dominante, ni probar que hay un perjuicio al interés económico general. Basta con el perjuicio que sufre el damnificado o el denunciante. Entonces, los requisitos son menores. También las sanciones que se imponen son menos gravosas. En defensa de la competencia, la sanción máxima llega hasta 200 millones de unidades móviles. Después vamos a hablar de qué son las unidades móviles. Pero tomen este número, recuerden este número. 200 millones de unidades móviles. Mientras que en competencia desleal, la misma conducta se sanciona con un máximo de 10 millones de unidades móviles. Por eso es que la norma establece que la denuncia por la ley 27442 tiene prioridad y hace cosa juzgada. Es decir, una vez que se sanciona por defensa de la competencia, no se puede ir por lealtad comercial. Sin embargo, si la denuncia por defensa de la competencia es archivada, archivada o desestimada, porque no reúne los requisitos que les dije, entonces sí se puede ir por competencia desleal. Por eso es que muchas veces lo que se analiza es, ¿se puede ir por defensa de la competencia o los requisitos son muy difíciles de probar? Porque un conflicto entre competidores se puede resolver perfectamente por competencia desleal, que tiene un régimen menos exigente. Estos supuestos que les mostré antes del artículo 10 del DNU, que son 13 supuestos específicos de competencia desleal, tienen que tener presente que, para imponer sanciones, la autoridad de aplicación, que es la autoridad administrativa, y que en principio es la Secretaría de Comercio, a través de alguna de sus direcciones, esa numeración es taxativa. Es decir, la autoridad no puede imponer una sanción por competencia desleal si la conducta no entra en alguno de esos supuestos. Sin embargo, para la promoción de las acciones judiciales que después vamos a ver, por parte de los afectados, esa numeración es meramente enunciativa. Y el juez puede aplicar el principio general del artículo 9 para los casos no previstos, que es esta regla general de competencia desleal. Cualquier acción que pueda afectar la posición competitiva de una persona, o el funcionamiento adecuado del proceso competitivo. Entonces, entre los últimos supuestos está la publicidad comparativa en infracción. Esto es importante porque, hasta el dictado del decreto 274 de competencia desleal, la publicidad comparativa, no la engañosa que estamos viendo ahora, sino la que vamos a ver después, no estaba regulada. No existía una sanción por publicidad comparativa. Existía en la jurisprudencia, pero no en la normativa. Eso es uno de los grandes cambios que trae este decreto de competencia desleal. Entonces, habla primero de la publicidad engañosa. ¿Cuál es la publicidad engañosa? La que puede inducir error, engaño o confusión. Y fíjense que también menciona aquella donde la información que se suministre resulte incomprensible. Por ejemplo, por la velocidad con que se dice el mensaje, el tamaño de la letra, cuando es una impresión, o cualquier característica que haga difícil entender la publicidad. La velocidad de la locución la escuchamos todos los días en la radio. Sin embargo, no tengo conocimiento que se haya hecho alguna denuncia por publicidad engañosa con ese argumento. Tengan presente que, respecto de la publicidad, el control es siempre post, ex post. Es decir, primero se hace la publicidad, y después la Secretaría de Comercio Interior va a sancionar si hay una denuncia. Pero nunca es previa para evitar la censura. Y se mantienen las mismas prohibiciones que existían desde hace muchísimos años respecto de que no puede haber premios atados a la compra-venta de un producto, todo el régimen de concursos y sorteos, etc. La publicidad comparativa es la gran novedad que trae, en materia de publicidad, el decreto de competencia desleal. Porque la define, y utilizando la jurisprudencia, establece las condiciones para que esa publicidad comparativa sea lícita. La publicidad comparativa es aquella donde se menciona, ya sea de manera explícita o implícita, a un competidor, a sus marcas, a sus productos, o los servicios que presta. Y para que sea lícita, tiene que cumplir ciertos requisitos que son los que están mencionados acá. Lo más importante es que no tenga por objeto desacreditar o denigrar al producto o marca con la cual se compara. Y que la publicidad sea, sobre todo, informativa. Es decir, tiene que ser objetiva. No con intención de perjudicar a la marca con la que se compara. ¿Quién es la autoridad de aplicación y cómo es el procedimiento en competencia desleal? La autoridad de aplicación, en principio, para las sanciones, es la Secretaría de Comercio Interior, que lo puede hacer directamente o lo puede delegar en alguna de las direcciones. Hay una dirección de lealtad comercial que hace muchos años se ocupa de este tipo de expedientes. Pero además, la ley prevé que las autoridades locales, es decir, la Municipalidad de Buenos Aires y las provincias, son las que regulan todo el tema de publicidad e información de producto. Ahí la autoridad está delegada en las autoridades locales. ¿Quién instruye los sumarios? La dirección de lealtad comercial que les mencioné antes. Y las sanciones las impone la Secretaría de Comercio Interior. ¿Cómo se inician estos procedimientos? Ahora es por denuncia o por oficio. Antes era solo de oficio. Es decir, solo existían sanciones por competencia desleal cuando era la autoridad la que iniciaba el procedimiento de oficio. Ahora, los particulares, los interesados, los competidores, pueden denunciar ante lealtad comercial un incumplimiento. Eso es un gran avance, porque permite la actividad de los particulares. Y el denunciante es parte en el expediente. Cosa que también es un gran avance, porque eso le permite intervenir, puede ofrecer prueba, puede alegar. Es decir, es una parte activa en el expediente, cosa que antes era imposible. El procedimiento en el decreto y en el reglamento está mucho más detallado que en la vieja ley. Entonces ahora está el plazo para brindar explicaciones, que es de 10 días. Después, el plazo que tiene la autoridad para analizar la conducta, para acusar, el plazo para presentar el descargo y ofrecer las pruebas, las pruebas que se pueden ofrecer, si se puede apelar o no, se admite la reposición, no se puede discutir la producción de pruebas, se admiten los alegatos, etcétera. Se aplica el código procesal civil y comercial supletoriamente para lo que no está previsto en el decreto o en el reglamento. Y no se aplica la ley de procedimiento administrativo, salvo los principios. Los principios de la ley 19.549 sí son aplicables, es decir, la buena fe, del acto administrativo, etcétera. Pero en el procedimiento se aplica el código procesal civil y comercial. Y el plazo de prescripción de la infracción es de tres años. O sea, desde que se comete la infracción, el plazo es de tres años. A los tres años prescribe. Por eso los procedimientos deberían ser un poco más rápidos. Ahora vamos a hablar un poco de las sanciones. Hay algunas sanciones que son nuevas y hay otras que estaban previstas en la vieja ley 22.802. ¿Cuáles son las nuevas? El apercibimiento. Esa no estaba. Es decir, como una primera sanción, la primera vez te apercibo. La multa. La multa sí estaba prevista. Pero como yo les dije, estaba prevista en la vieja ley en pesos. Y no tenía en cuenta el proceso inflacionario. Entonces, un cambio que hubo en las normas dictadas en el gobierno anterior, porque pasó lo mismo con la ley de defensa de la competencia, es que las multas se establecen en unidades móviles. Una unidad móvil equivale a una suma de pesos que se va actualizando año por año por índice de precios al consumidor que publique el INDEC. Entonces, la primera unidad móvil, cuando se dictó la primera norma, era de 20 pesos. Actualmente, la unidad móvil es de 83 pesos con 45. Eso quiere decir que la multa puede llegar a 83.450.000 pesos de máximo por este año, 2022. El año que viene, se va a publicar una nueva unidad móvil que va a servir de umbral a varias normas que imponen multas, incluida el decreto de competencia desleal. La suspensión del registro de proveedores del Estado por hasta cinco años es una sanción que ya estaba, pero que para las empresas puede ser muy gravosas, sobre todo en ciertas industrias o ciertos sectores donde el Estado es el gran comprador de productos. La pérdida de concesiones, de privilegios, de regímenes impositivos es también muy gravoso. La clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días y la publicación de la sentencia en el boletín oficial y en los diarios o medios de comunicación de mayor tiraje. Esta es una novedad que es muy negativa para las empresas. Las empresas siempre tratan, cuando apelan, apelan primero la multa y la publicación. Porque son las dos cosas más dañinas para ellas. La multa, pero la publicación porque el daño reputacional que hace puede ser mucho más grave que la multa en sí. Por eso siempre se apela. ¿Son apelables las sanciones? Sí, son apelables. Ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, cuando la conducta se realiza en la Ciudad de Buenos Aires o en un territorio nacional. Y ante la Cámara Federal del Interior que corresponda, cuando la conducta se produjo en el interior del país, en cualquier provincia. Pero además, hay una salvedad. La apelación tiene efectos suspensivos, es decir, no se paga la multa. Pero el decreto prevé que si yo no apelo y en el mismo periodo de la apelación, que son 10 días para apelar, pago la multa, obtengo una reducción automática del 50%. Es decir, que en vez de pagar el 100% de la multa, voy a pagar el 50%, pero renuncio a apelar. Es una especie de zanahoria para tratar de evitar las apelaciones. Y acá llegamos al otro punto importante de lo que quería hablar hoy, que son las acciones judiciales. Cuando hablamos de las sanciones y hablamos de la multa, es importante tener presente que la multa, el que la va a percibir es el Estado. No el particular damnificado. El damnificado, por hacer la denuncia y por obtener una sanción contra el desleal, no recibe nada. Entonces, lo que trata de hacer el decreto, que es lo mismo que ocurre en defensa de la competencia, es promover las acciones judiciales. ¿Para qué? Para que los damnificados particulares puedan obtener algún tipo de reparación respecto del daño que han sufrido. Entonces, ¿cómo los promueve? Facilitando el ejercicio de estas acciones de indemnización de daños y perjuicios por parte de los damnificados. Entonces, hay varias acciones judiciales que permite el decreto de competencia desleal. Uno es pedir el cese de la conducta, o que se le prohíba realizarlo. Otro es la acción de resarcimiento de daños y perjuicios. Y otra son medidas cautelares, que también se pueden pedir. Se prevé que la autoridad, la Secretaría de Comercio Interior, puede dictar en el marco de una investigación administrativa, una medida cautelar. La más interesante para los damnificados es la acción de resarcimiento de daños y perjuicios. Entonces, el decreto extiende la legitimación, tanto activa como pasiva. La activa porque permite que puedan reclamar daños y perjuicios las personas directamente perjudicadas, o que todavía no fueron perjudicadas, pero que están amenazadas por una conducta. Las asociaciones de defensa del consumidor, cuando estén debidamente inscriptas. Y las asociaciones profesionales para la protección de derechos de propiedad industrial o intelectual. Y la legitimación pasiva también es más amplia, porque incluye que el decreto permite que se demande a quienes hayan ordenado, hayan participado o hayan cooperado con la conducta o la omisión que causó el daño, y establece que en el caso de que se demande a empleados de una empresa, la demanda tiene que ir contra el principal y no contra los empleados. ¿Quién es competente para las acciones judiciales? La Justicia Nacional, en lo civil y comercial federal, fíjense que es similar a lo que pasaba con la apelación. La apelación de las sanciones administrativas iba a la Cámara Federal, en lo civil y comercial. Bueno, para las acciones judiciales, no va a la Cámara, pero va a los jueces, de la justicia en lo civil y comercial federal, cuando se trata de un reclamo por algo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires o en territorios nacionales, y ante los jueces federales, cuando se trata de una conducta realizada en el interior del país. Estas acciones judiciales son totalmente independientes del procedimiento administrativo. Es decir, no hace falta esperar a que se resuelva el procedimiento administrativo para iniciar una demanda de daños y perjuicios. No hace falta, ni siquiera que haya un expediente administrativo para iniciar esa demanda. Sin embargo, si hubiese una sanción impuesta en sede administrativa, esa sanción respecto de la acción judicial de daños y perjuicios va a ser cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que el juez no va a poder analizar la responsabilidad o no de la empresa o de la persona física o jurídica que fue sancionada por competencia desleal. Sino que directamente, lo único que va a analizar es la legitimación activa de quien reclama y la viabilidad o no del monto del reclamo. Pero no la responsabilidad. Respecto de la responsabilidad, la sanción administrativa firme, obviamente, hace cosa juzgada. Y en ese caso, esta acción judicial va a tramitar como un sumarísimo y se aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para todas estas demandas. Y entonces, la prescripción... ¿Se acuerdan que dijimos que la prescripción para las causas administrativas es de tres años? Bueno, para las acciones judiciales es un poco más corto. De dos años, desde que se produjo la infracción o desde que el damnificado tomó conocimiento, o de un año, desde que se dictó la sanción administrativa y quedó firme. Desde que esa sanción administrativa quedó firme, tiene un año para iniciar la acción judicial. ¿Hay causales de interrupción? Eso sí, se prevé la denuncia, la denuncia interrumpe la prescripción de las acciones, la comisión de otra conducta, porque puede pasar que se lo investigue por otra conducta, o la imputación, es decir, cuando lo acusan. Esas son las tres causales de interrupción que prevé el decreto. Esto es un poco lo que yo quería conversar con ustedes y contarles un poco, a rasgos generales, qué es lo más importante que tiene el decreto. No sé si alguien tiene alguna pregunta... ¿O hay algo que quieran preguntar o que no quedó claro? Hola, buenas tardes, doctora. Sí. ¿Qué tal? Sí, a mí me llamó la atención, capaz porque no conozco mucho del régimen, esto último me mencionaba de que el acto administrativo hacía de cosas que se hagan para la acción judicial. Me llamó mucho la atención eso. ¿Eso es controvertido por la doctrina de que no haya una revisión judicial? En realidad no, porque es algo que ya existe y tiene... En realidad eso nació en la justicia. Si vos ves el caso Edesur, hay varios casos donde la sanción judicial hizo cosa juzgada para los reclamos administrativos posteriores. Bueno, acá es a la inversa. Acá lo que hacen, y está tanto en la ley de defensa de la competencia como en el decreto de lealtad comercial, porque los dos fueron dictados casi en la misma época, los dos prevén lo mismo. Lo que quieren es favorecer las demandas de los particulares, porque esos no cobran nada. Entonces, es una forma de disuasión también. Disuadir de cometer una conducta desleal, porque te puede venir una demanda por daños y perjuicios. Entonces, esperar a la sanción del acto administrativo es riesgoso, porque la experiencia que tenemos no es muy buena con la dirección de lealtad comercial. Primero, no es muy rápida. Segundo, los casos no tienen publicidad, con lo cual si ustedes buscan antecedentes, los van a encontrar con los dedos de una mano, porque no publican mucho, no publican casi nada. Es muy difícil encontrar antecedentes. Así que, yo no recomendaría esperar a la sanción firme para iniciar una demanda de daños y perjuicios. Es el mundo ideal obtener una sanción administrativa rápida e inmediatamente iniciar el reclamo. Mi consejo es, inicien el reclamo antes. Pero no, no hay contradicción en la doctrina ni nada, porque ni en defensa de la competencia ni en lealtad comercial eso ha sido causal de conflicto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno. Acá leo uno. O sea, denunciar la irregularidad e inmediatamente iniciar daños y perjuicios. Sí, no sé si inmediatamente, pero sí, yo lo que recomiendo es, hagan la denuncia en lealtad comercial, pero no esperen demasiado tiempo, acuérdense que desde el momento que denuncian, tienen un plazo de dos años, porque la prescripción para iniciar la acción judicial es de dos años, desde que tomaron conocimiento de la conducta, entonces si ustedes son los denunciantes, ese plazo les empieza a correr, así que tienen que hacer la demanda de daños y perjuicios dentro de los dos años, obviamente no les va a faltar información, pero bueno, por lo menos interrumpieron la prescripción y mientras tanto siguen el proceso administrativo para obtener una sanción que después puedan mostrar en el expediente judicial. Porque ese es el problema de la prescripción. Si ustedes no son los denunciantes y se enteran de una sanción en lealtad comercial, el plazo les empieza a correr a partir de ahí, desde que tomaron conocimiento de la sanción y dicen, ah, a mí también me hizo lo mismo. Y entonces pueden iniciar una denuncia. Lo que muchas veces nos pasa es, viene un cliente y quiere hacer una denuncia en defensa de la competencia. Y cuando uno la analiza, se da cuenta que, o bien quiere denunciar a alguien que no tiene posición dominante, o no se puede probar la posición dominante. Y no hay un perjuicio al interés económico general, porque el perjuicio lo sufrió el cliente, nada más. Es una pelea entre competidores, es una pelea con un distribuidor, es una pelea con un cliente. Entonces, eso no quiere decir que la única solución es ir a la justicia comercial. Hay un sistema específico que es el de lealtad comercial, que si se puede usar bien, puede ser muy satisfactorio y más rápido que la justicia. ¿Cuánto demora lealtad comercial en resolver las denuncias? Más tiempo que el de la prescripción, diría yo. Porque además, depende de la prueba, depende de... La verdad es que la lealtad comercial en estos momentos está dedicada más a control de precios que a otra cosa. Todo el tema de regulación de precios tiene a la Secretaría de Comercio completamente tapada de información. Tienen unos sistemas de información que las empresas tienen que estar brindando información todos los meses sobre stocks, sobre productos, sobre precios. Así que, sinceramente, las denuncias de lealtad comercial no parecen ser la prioridad en estos momentos para la administración. Tienen unos líos bárbaros, por no decir otra cosa, sí. Tienen unos cuantos líos y este... ¿Se puede hacer online? No, no se puede hacer online. Hay que hacer una presentación. Hay una... Sí, se puede hacer por TAD. Online, quiere decir, se puede hacer por trámites a distancia. Es ahí donde se presenta. Hay que buscar la dirección de lealtad comercial y toda la presentación se hace... No sé si alguna vez se hicieron un trámite a distancia, pero cuando hacen trámites en la Secretaría de Comercio, se tienen que meter, se meten a través de AFIP, con el CUIT, o a través del DNI, y con el número ese de registro que aparece en el DNI, y entonces entran por ahí, buscan, que hay 8 millones, pero buscan dirección de lealtad comercial, el trámite más parecido a lo que ustedes quieren, y entonces el trámite se hace siempre con PDF, es decir, toda la documentación y el escrito tiene que estar todo pasado a PDF, y así se sube al TAD. Y ahí se hace la denuncia, sí. Tengo dos nuevos mensajes, a ver, esperen que los leo. Claro, por TAD, sí, exactamente. Es así como funciona ahora toda la administración pública, y se hace todo... Bueno, tramita en Roca 651, donde está la Secretaría de Comercio Interior, pero ya no hacen la presentación en papel, se hace todo por TAD. Bueno, espero, no los quiero obligar a quedarse más tiempo, me parece que si no tienen más dudas, espero que la clase, la charla haya sido clara para ustedes, y que por lo menos les haya servido para entender algunas particularidades que tiene el proceso. La idea no es repetir la ley, porque eso la pueden leer ustedes directamente, sino tratar de darles la experiencia que no se ve, o que no surge de la letra del decreto. Sí, los slides, yo la presentación la voy a compartir con Rocío, y ustedes van a tener acceso a la presentación completa, no se preocupen. Así que bueno, muchas gracias por haber participado hoy a todos.